Estamos iniciando la décima reunión de comunicaciones científicas y octava reunión de extensión. Hemos recibido la presentación de 43 trabajos. Nos parece interesante destacar que es una muy buena oportunidad para que toda la comunidad docentes y de investigación nos juntemos para escuchar acerca de lo que está trabajando cada uno en su grupo de trabajo y de esa manera nos podamos ir nutriendo acerca de estos distintos temas en los cuales estamos investigando y llevando adelante la relación que tiene nuestra facultad con el medio, con los productores, con las distintas asociaciones, con las escuelas agrotécnicas, con educación. ¿Contarle mi historia? Una charla sería cuáles son los estrés, los sueños, las cuestiones, qué es lo que pasa con el tiempo, cómo nosotros vamos tratando de ubicarnos y encaminarnos en lo que nos gusta, en lo que podemos hacer, lo que nos dejan hacer, todas las cuestiones que nos influyen. Desde el punto de vista de ingeniero agrónomo, cómo podemos desarrollarnos, no solamente crearnos solamente con un maíz, sino que luego desarrollar ese maíz en función de la nutrición animal, sino que el ingeniero agrónomo debe estar preparado para transformar los granos en carne, y contarle de acá, tenemos un grato recuerdo de lo que es la facultad, nos das elementos, luego nosotros tenemos que armar nuestros sueños y todo depende de nosotros.